España desde el aire. Su historia. El año 711 marcó el inicio de la expansión musulmana en la península ibérica. Durante casi ocho siglos, esta potencia dominante impuso su cultura y construyó palacios, jardines y mezquitas en todo el territorio. Enfrentados a sus conquistadores, venidos del sur, los reinos cristianos organizaron la resistencia. Esta lucha por la reconquista de la península dejó, además, su huella en el paisaje español. Sobrevolando España hoy, podremos contemplar el patrimonio y los restos de esta reconquista. La reconquista. La historiadora María Lara es especialista en la España medieval. Pista libre. Hoy, Lara se ajusta al cinturón para un viaje de norte a sur para descubrir este periodo de la historia llamado la reconquista. 23.5, gracias, hasta luego. 23.5, gracias, hasta luego. Es maravilloso estar en el aire a unos pasos del mar Cantábrico y, sin embargo, tan alto sobrevolando el tapiz verde que representa los picos de Europa. Como historiadora, es maravilloso estar divisando este paisaje histórico que marcaron el inicio de la historia de la reconquista con las escaramuzas y las batallas abiertas y tantos personajes que dan lugar a lo que hoy es España. Pocos años después de la invasión árabe musulmana, los nobles cristianos organizaron la resistencia en las montañas del norte, los picos de Europa. Pusieron en cabeza a un joven noble de Asturias, Don Pelayo. Decididos a defender su territorio, Don Pelayo y sus tropas rebeldes aprovecharon el accidentado relieve de las montañas para compensar su inferioridad numérica y repeler los repetidos ataques de las tropas musulmanas. Mira, ahí tienes, ves un lago allí. Sí. Ese es un lago, uno de los lagos de Covadonga. Uno de los tres. Estos lagos de montaña, famosos por ser protagonistas de una de las etapas más duras de la Vuelta Ciclista a España, fueron en el año 722 el escenario de una victoria cristiana considerada el punto de partida de la reconquista, la batalla de Covadonga. Hay un dicho asturiano que dice que España es Asturias y lo demás tierra conquistada y es que efectivamente el primer núcleo de la resistencia ante los musulmanes surgió aquí en la cordillera Cantábrica y en concreto en la cueva de Covadonga. Situada en una estribación montañosa al fondo de un estrecho valle, la gruta en la que Don Pelayo y su ejército se refugiaron durante la batalla, hoy es un lugar de peregrinaje. Bautizada como Nuestra Señora de Covadonga, la pequeña capilla atrae a fieles de todo el mundo. La reconquista fue una cruzada en el solar hispano, en la lucha contra el infiel, como se llamaba en esos momentos, contra las fronteras de Al-Ándalus. Y de ese modo tenemos la presencia mágica del más allá con apariciones de la Virgen desde Covadonga en Asturias hasta Andalucía durante la reconquista. Según la crónica cristiana, la intervención milagrosa de la Virgen fue determinante. Se ha dicho que Don Pelayo, cuando la batalla de Covadonga, que se produce el 28 de mayo del año 722, se refugió con esas tropas cristianas que logró reunir en esta cueva y que de las paredes brotaba una especie de miel que les permitía alimentarse. Tras atraer al ejército musulmán hasta el pie de la ruta, Pelayo llevó a sus soldados al combate. Engañó a las tropas enemigas para que acudieran a este pequeño valle y serían diezmadas en el transcurso de su retirada. Había nacido un héroe. Don Pelayo sería el rey de un nuevo reino cristiano, el de Asturias. Don Pelayo escogió su capital a unos kilómetros de la gruta de Covadonga. Cangas de Onís es en la actualidad un tranquilo pueblecito español, pero la cruz de la victoria suspendida de un puente romano recuerda el papel crucial que desempeñó la región en la reconquista. Don Pelayo y sus sucesores ampliaron las fronteras de la monarquía hasta englobar toda la parte noroeste de la península. A finales del siglo VIII, el nuevo rey de Asturias, Alfonso II, consolidó esta dominación estableciendo una alianza con el emperador Carlomagno y recibiendo la bendición del papa. En el año 813, los restos de Santiago, uno de los apóstoles más importantes de la cristiandad, fueron encontrados en estos bosques que bordean la costa oeste de Galicia. Estamos sobrevolando Santiago de Compostela, es la cuna espiritual de España, porque según la tradición, aquí en su catedral se encuentran los restos del apóstol Santiago, que acompañó a Jesús de Nazaret en sus predicaciones. Murió en el año 44 d.C. y misteriosamente su cuerpo fue traído en una barca hasta Finisterre, hasta Galicia. Desde el siglo IX, cuando en la corte de Alfonso II el Casto se redescubren sus reliquias, se inicia la peregrinación y se empezó a levantar esta magnífica catedral que asombra todavía hoy con la plaza del Obradoiro y con tantos peregrinos que se desplazan durante todo el año a Santiago para dar el abrazo al apóstol. La historia del descubrimiento de los restos de Santiago sigue generando debate, pero al finales del siglo IX tenía un valor simbólico indiscutible. El apóstol se convirtió en el símbolo de la lucha contra el Islam. Los caballeros que llevaron a cabo la reconquista, los líderes religiosos, la nobleza y los creyentes en busca de redención, convergían en Compostela. En el año 910, preocupados por la amenaza constante de una invasión musulmana, los príncipes cristianos de Asturias decidieron trasladar su capital a la ciudad de León. El reino de Asturias se convirtió en el reino unificado de León. El nuevo soberano cristiano, Ramiro II, apodado el Diablo por las tropas musulmanas, recuperó numerosos territorios camino del sur. En respuesta, los musulmanes construyeron sistemas defensivos a lo largo del río Duero, auténtica frontera natural contra los cristianos. Una fortaleza se convertiría en el símbolo de esta lucha, la ciudadela más grande de Europa visible aún hoy, el Castillo de Gormaz. El arqueólogo y especialista en la Edad Media, Enrique de Azapardo, evoca los acontecimientos que se desarrollaron en los siglos X y XI en este imponente recinto fortificado. Todos los castillos tienen un abismo muy romántico, la ruina, siempre han tenido un halo solitario. Ahora vemos unas estructuras más o menos férreas, lo alto de un cerro en el cual no habita nadie. Es justamente el contrapunto de lo que a este edificio le pasó en la Edad Media. Desde la Edad de Bronce, todas las poblaciones locales se han aprovechado de esta posición estratégica. A mediados del siglo X, los musulmanes decidieron reforzar las estructuras defensivas de la ciudadela existente. Eregidas con una longitud de casi 400 metros y una anchura de casi 40, las 28 torres de la fortaleza de Gormaz son el lugar de vigilancia ideal para repeler los ataques cristianos. Las encontramos en la vanguardia de la frontera, en esa pugna que desde inicios del siglo X se viene dando entre los cristianos y los musulmanes. En este sentido, a lo largo del siglo X, lo que nos encontramos es que vamos a ir viendo diversas victorias por parte de los musulmanes. Una de sus grandes victorias es la construcción de esta fortaleza. Ya existía originalmente un castillo en Gormaz, pero en el año 965 se realiza este gran forro de piedra y se da la construcción de esta magnífica puerta de aparato califal. Hemos de imaginárnosla, sobre todo al exterior, todavía pintada con ese despiece en blanco y rojo, como está en la mezquita de Córdoba. Sería en verano, justamente en estas fechas, cuando en la campaña estival que realizan las tropas califales, se convertiría en el centro neurálgico en el que se acantonarían todas las tropas y desde este punto entradas en territorio cristiano que solo servían para obtener botines y volver de nuevo a Gormaz, de donde de nuevo partían en dirección a Córdoba o a las ciudades de Al-Ándalus. Es un castillo muy codiciado. Cristianos y musulmanes lo van a perder y lo van a conquistar en diversas ocasiones. De unas manos a otras pudo haber pasado cientos de veces. Más allá del año 1060 será el momento en el que ya Gormaz quede completamente en manos de los castellanos. Gormaz no es el único sitio militar estratégico al borde del Duero. Para proteger la ribera, los ejércitos cristianos construyeron un conjunto de fortalezas. Volando hacia el sur, descubrimos uno de los castillos defensivos más importantes de la época, a 80 kilómetros de la actual frontera entre España y Portugal. Zamora. Ahí se encuentra el cimborrio de la catedral y divisamos también el castillo, que es símbolo de esas necesidades de defensa que tuvieron los cristianos durante esos ocho siglos de batallas ante Al-Ándalus. Tenemos también los jardines y nos encontramos con tantas piedras que son testigo de la historia. Y el recuerdo a don Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid, el mejor de los caballeros de la Reconquista, que fue investido caballero precisamente aquí en Zamora en el año 1060. Construido sobre una meseta rocosa, esta majestuosa ciudadela goza de una situación perfecta para repeler los ataques musulmanes procedentes del sur. Desempeña además un importante papel en la resolución del conflicto entre el Reino de León y su vecino del Este, cada vez más independiente, el Condado de Portugal. Zamora también es importante para la historia de Portugal, porque se firmó ese Tratado de Zamora que marcó la divisoria entre los dos reinos, Lusitania y, por otro lado, la Corona Castellano-Leonesa. A finales del siglo XI, aprovechando las divisiones entre los líderes musulmanes, los cristianos, liderados por Alfonso VI, apodado Alfonso el Bravo, continuaron su avance hacia el sur. En el año 1085 tomaron Toledo, uno de los principales centros de poder musulmán. Para intensificar su control sobre este territorio, los cristianos erigieron nuevas fortalezas e iniciaron una campaña para repoblar las tierras reconquistadas. Al sudeste de Zamora, Alfonso VI ordenó la construcción de una inmensa muralla en torno a un pueblo perdido. Creó una importante ciudad fortificada, Ávila. Con una altura de 12 metros, las murallas de Ávila son, sin duda alguna, menos elaboradas que las catedrales góticas de la misma época, pero igualmente desmesuradas. Para levantar esta gigantesca muralla, los líderes cristianos necesitaron gran cantidad de mano de obra. La presencia de muchos cautivos de origen andalusí en la ciudad, pues hizo inevitable que ellos participaran en la construcción de los muros. Y esto se ve hoy con este terminar las almenas de punta de diamante, que es una peculiaridad de las defensas andalusíes. El geógrafo e historiador Serafín de Tapia Sánchez ha dedicado su trayectoria profesional a estudiar la influencia que ejercieron las minorías religiosas y sociales durante la Reconquista. Y evidentemente la Reconquista no se culmina con la toma militar de un espacio, de una ciudad. Era necesario que hubiera gente a ocupar el terreno y a trabajar y a asegurarle. Y aquí los que llegaron eran naturalmente del norte, porque los del sur eran musulmanes. Y evidentemente de las zonas más pobres del norte, Cantábrico, desde Galicia hasta el País Vasco, también Pirinaicos e incluso del sur de Francia. Y las ventajas que se les ofrecen son territorios, les dan tierras y también les dan un estatus social superior al que tenían. Todos unidos por el vínculo religioso. Todos eran cristianos y naturalmente todos muy respetuosos con los poderes establecidos. Inscrita en el patrimonio mundial de la UNESCO, Ávila atrae a visitantes de todo el mundo. Deseosos por descubrir la vida social y religiosa desarrollada tras esta imponente muralla y en sus iglesias. A lo largo de toda la Edad Media había tres grandes grupos sociales. Los velatores o militares, los religiosos o clérigos y el pueblo llano. Estos últimos eran los que trabajaban. Eclesiásticos y señores o guerreros eran los estamentos privilegiados, que no pagaban impuestos porque se ganaban su derecho a no pagarlos, garantizándote la vida aquí y la vida después, en la vida eterna. A principios del siglo XII, Ávila vivió una época dorada. Pero fuera de sus murallas las tensiones se materializaban. Mientras que el papado continuaba afirmando la existencia de un vínculo entre la lucha de los cristianos ibéricos y las cruzadas llevadas a cabo por el conjunto de los cristianos, se formó una nueva orden de caballeros, los templarios. Originalmente, esta orden militar y religiosa protegía a los viajeros europeos que llegaban a Tierra Santa. Pero acabarían llevando a cabo operaciones en toda la península ibérica y se convertirían en los principales actores de la reconquista. A finales del siglo XII, un sentimiento creciente de unidad reinaba entre los reyes cristianos y los reinos empezaron a extenderse. En el centro de este territorio se erigieron numerosos castillos fortificados que dieron su nombre a Castilla. Como recompensa por su dedicación, los reyes cristianos ofrecieron a los templarios el imponente castillo de Ponferrada, en el noroeste de España. María Lara comparte su pasión por la historia con su gemela Laura, historiadora y especialista en templarios. Los templarios eran monjes soldados. 100% monjes y 100% soldados. Es decir, que tenían los tres votos, pobreza, castidad y obediencia, pero además eran guerreros. Y los templarios van a servir como salvaguarda de la integridad cristiana frente a las escaramuzas que puedan surgir de los musulmanes que quieran otra vez recuperar territorios extentrionales. Es decir, que la finalidad del castillo de Ponferrada, cerrada, vinculado a los templarios, fue exclusivamente guerrera, militar. Cuando los templarios se instalaron en lo que era originalmente una ciudadela romana construida sobre un antiguo fuerte, ampliaron su territorio y crearon una de las fortalezas medievales más extensas del noroeste de España. Y desde el punto de vista de la logística, eran grandes especialistas, porque en esas casas de encomienda tenían también caballos, caballos de refresco, que ofrecían como medio de locomoción a quien estaba viajando, bien fuera con afán militar o simplemente espiritual de caminar a Santiago. Es decir, que tenían una gran mente económica y sabían administrar muy bien los recursos. Los templarios fueron la primera orden que conciliaría las exigencias monásticas y la ética caballeresca, y su popularidad se extendió en el seno de la cristiandad. En su momento de mayor gloria, 30.000 de estos caballeros protegieron a las poblaciones cristianas y sus monarcas por toda la península ibérica y en el resto de Europa. Menos de un siglo después de su llegada a España, los templarios eran tan ricos y poderosos que el papa desmanteló esta orden militar mística. En 1212, los ejércitos cristianos de Castilla, Aragón y Navarra se unieron y abrieron una brecha hacia Andalucía. Cogieron desprevenidos a los musulmanes y los vencieron en la batalla de las Navas de Tolosa. Veinte años después, bajo el reino de Fernando III de Castilla, las tropas tomaron Valencia, Córdoba y Sevilla. Tan solo resistió un pequeño reino musulmán al sur de la península, el de los nazaríes. A lo largo del siglo XIV, los reinos cristianos reforzaron sus uniones. Pero la frontera con el último territorio musulmán parecía infranqueable. Una antigua fortaleza musulmana ubicada en esta frontera se convirtió en la pieza clave de las ambiciones cristianas en este último enclave musulmán, el Castillo de Lorca. El historiador Juan Francisco Jiménez Alcázar es medievalista y está especializado en Lorca durante la Reconquista. En Lorca confluyen las dos vías de entrada desde el reino de Granada, que está hacia el oeste, y por aquel, más situado más al sur, desde Almería. Y tanto el Valle del Norte como el del Sur confluyen en la falda del Castillo de Lorca y así se convierte en la llave que abre y cierra la ruta de acceso. La pieza militar del Castillo de Lorca es fundamental para el mantenimiento de la frontera de Castilla con Granada. Bajo el reino del rey Alfonso X, los 650 metros de muralla del Castillo de Lorca fueron reforzados. Se erigieron dos inmensas torres defensivas bautizadas como Alfonsina y Espolón. El castillo es actualmente uno de los más grandes de España. En concreto la torre, para el alcaide, el que la gobernaba, pues con su familia, los soldados que vivieran con él. Es un espacio único. Había una mesa, pues la mesa la ponían para comer, la quitaban, dormían en el suelo todos juntos, pues si había perros. La idea de privacidad, de habitación privada que tenemos hoy, en la Edad Media tampoco se entendía. Cuando los reyes católicos se deciden por conquistar ya definitivamente Granada, Lorca vuelve a asumir su papel militar de primera magnitud y es una de las tres capitanías de asalto hacia Granada. 250 años después de su llegada a Lorca, en octubre de 1469, Isabel de Castilla se casó con Fernando II de Aragón, sellando así la más potente alianza de reinos cristianos que jamás había existido en la península ibérica. Designados reyes católicos por el papa, la poderosa y joven pareja pondría en marcha la última fase de la reconquista. En enero de 1492, en Granada, el último emir de la dinastía nazarí entregó las llaves de la Alhambra a los reyes católicos. Sería el final de ocho siglos de lucha entre cristianos y musulmanes. Entusiasmados por esta victoria, los reyes católicos financiaron la aventura de un ambicioso marino genovés, Cristóbal Colón, cuyo viaje cambiaría para siempre el aspecto de España y del mundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!